Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo. Si os habéis metido en la página de este canal, supongo que os habréis dado cuenta de que el penúltimo vídeo fue subido hace 6 meses. Seguramente os estaréis preguntando dónde demonios me metí durante todo ese tiempo. Pues bueno, os anunció un nuevo canal que tengo orientado a programación web moderna. Aquí os dejo un par de clips sacados del nuevo canal. También vamos a sacar str, ¿vale? str de string. Comparamos un string con el hash. Si el hash coincide con el string, lo que va a suceder es que esto va a retornar un true y por lo tanto es verdadero. El esquema del modelo de usuarios tan solo está admitiendo un nombre y un age, ¿vale? Como vamos a estar creando un sistema de inicio de sesión, lo suyo sería colocarle un nombre, un email y una contraseña. ¿Cómo podemos descifrar un JSON Web Token? Pues bueno, vamos a importar de aquí JSON Web Token from JSON Web Token. Trataré de ser constante en ambos canales y espero que sea de vuestro agrado. Así que os dejo con el gameplay. Trataré de ser constante en la cáreraPlante. Puede ser constante en ambos hay vienen de la cárera Suaja Bolsar Congrenos. Y ya está. 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 Y ya está.